¿Chocotorro, gancito y pingüinos, pero hechos desde cero y en vaso? Si quieres saber cómo hacerlo, sigue viendo este video. Bienvenida a toda la comunidad delirante, yo soy la chef Elena y el día de hoy vamos a hacer nuestros postres favoritos, gancito, pingüino y chocotorro, pero en vaso. ¡Que empiece el sazón! Vamos a comenzar preparando los bizcochos para nuestros pastelitos y para eso vamos a ocupar 200 gramos de mantequilla. Esta tiene que estar a temperatura ambiente y nosotros la vamos a agregar en la batidora, también lo pueden hacer directamente a mano y el punto de esto es acremarla. Mientras que la mantequilla se está cremando, yo voy a agregar también una taza de azúcar blanca y así como está, vamos a seguir mezclando y al mismo tiempo yo voy a estar agregando 5 piezas de huevo vamos a meterlos uno por uno nuevamente detenemos nuestra batidora y es importante bajar toda la mantequilla que sigamos teniendo en las paredes del bowl, también en esta parte del globo y aquí mismo vamos a agregar una taza de leche y continuamos mezclando. Una vez mezclados todos estos ingredientes, vamos a agregar también una cucharada de extracto de vainilla tenemos también una cucharadita de sal y yo de este lado tengo 375 gramos de harina que es el equivalente a 3 tazas junto con una cucharada de polvo para hornear estos ya están previamente cernidos y vamos a agregarlos poco a poco a la batidora para eso es necesario detenerlo un momento vamos a agregar primero nuestro polvo para hornear y también de este lado voy a agregar una tercera parte de la harina y es importante mezclarla de forma manual esto es para dos partes una que no huele todo al momento de encender la batidora y lo segundo es que es muy importante que no se trabaje demasiado la harina de trigo ya que comienza a desarrollarse el gluten y también eso ayuda a que el hecho de que no esté tan desarrollada ayuda a que queden esponjosos nuestros panques agregamos toda nuestra harina y en cuanto terminemos de incorporar con la espátula vamos a regresar nuevamente a la batidora solamente para terminar de mezclar perfectamente y así como está continuamos mezclando aproximadamente con unos 30 segundos tenemos para terminar nuestra mezcla y nada más nos cercioramos que toda la parte de las paredes quede completamente limpia para que todos los ingredientes se hayan mezclado y esta consistencia espesa es la que estamos buscando para nuestra masa y así como tenemos ya nuestra mezcla vamos a reservar la mitad en un tazón el resto lo vamos a regresar a la batidora y para hacer nuestro bizcocho de chocolate yo aquí voy a agregar 100 gramos de cacao en polvo este también ya está previamente cernido y esto así como está vamos a hacer el mismo proceso que con los polvos con ayuda de la espátula vamos a incorporar un poco primero y es muy probable que la mezcla se empiece a resecar por esta parte seca que estamos agregando podemos incorporar aquí un cuarto de taza o un poco más de leche para tener la misma textura que con la mezcla de vainilla en este momento que ya incorporamos casi toda la cocoa vamos a regresar y lo mismo vamos a batir solamente de 15 a 30 segundos para que se incorpore por completo y vamos también a limpiar todas las paredes de nuestro bowl para que todos los ingredientes queden perfectamente mezclados así es como tiene que quedar nuestra mezcla de chocolate y aquí ya estamos listos para verterlos en moldes y llevarlos a hornear recuerda que al momento de estar engrasando tus moldes debes utilizar alguna materia grasa como mantequilla, manteca, manteca vegetal o aceite cualquiera de estos sirven con azúcar glas, harina o cacao en polvo utiliza el cacao en polvo para mezclas de pasteles de chocolate aquí ya tenemos lista la mezcla de nuestros dos bizcochos de chocolate y vainilla y así como están vamos a llevárnoslo a horno precalentado a 180 grados por 20 minutos para el siguiente paso de nuestros bizcochos vamos a agregar en un sartén una taza de azúcar blanca y aquí mismo le vamos a agregar 500 gramos de fresas estas ya están picadas en cubos y lo que vamos a hacer con estos dos ingredientes es formar una mermelada así que en un sartén a fuego alto vamos a mezclar todo durante aproximadamente unos 10 a 15 minutos hasta que las fresas estén completamente cocidas después de los 10 minutos así es como se tiene que ver nuestra mermelada podemos dejarla aún más espesa pero para la consistencia que requerimos vamos a apagarla en este momento y así como está la vamos a colocar en un tazón para que se enfríe por completo para el siguiente paso vamos a agregar a un sartén crema para batir yo tengo aquí un total de 300 gramos y esto es para formar un ganache de chocolate vamos a esperar a que la crema se caliente un poco y de este lado yo tengo 300 gramos de chocolate podemos ocupar chocolate de leche chocolate amargo o semi amargo y la idea es mezclarlo todo junto con la crema esto para formar el ganache y es importante mantener esto a fuego bajo para evitar que la crema se corte y vamos a mezclar constantemente de otra forma también podríamos calentar la crema al momento que esté a punto de hervir apagamos vertemos ahí el chocolate lo dejamos por unos 30 segundos y al final solamente mezclamos o también la podemos meter directamente al microondas un minuto y ahí le incorporamos el chocolate picado en trozos más pequeños en este punto donde ya tenemos mezclado la mayor parte del chocolate vamos a seguir incorporando y así como lo tenemos vamos a dejarlo enfriar por completo y después lo llevamos a refrigeración por dos horas para continuar con el proceso de elaboración de nuestros postres vamos a agregar en un tazón de la batidora 500 mililitros de crema para batir esta tiene que estar muy fría y lo que vamos a hacer es batirla a velocidad media alta esta hasta que tenga una consistencia firme y en todo caso de que queramos endulzarla podemos agregar un cuarto de taza o media taza de azúcar glas después de aproximadamente 10 minutos vamos a dejar de batir nuestra crema tenemos que asegurarnos que tenga esta consistencia de picos firmes como se ve de este lado y hay que tener mucho cuidado al momento de estarla montando ya que si batimos de más esta se puede cortar yo lo que voy a hacer es reservar un poco de esta misma crema en un tazón sin azúcar y sin añadirle ningún otro saborizante yo estoy reservando aproximadamente la mitad de la crema ya montada en el resto que tengo en la batidora voy a agregar la mitad o una tercera parte de la mermelada que hicimos hace un rato y recuerden que esta tiene que estar ya a temperatura fría y por último lo que vamos a hacer es mezclar en la batidora unos cuantos segundos solamente hasta que se incorpore la mermelada aquí ya tenemos mezclada la mermelada con la crema batida pero si se dan cuenta esto no tiene ningún color en particular así que vamos a agregarle un poco de colorante vegetal esto es para darle un tono rosita yo estoy ocupando colorante rojo esto es colorante en gel pero pueden ocupar colorante en polvo o colorante líquido y solamente voy a agregar un poco hasta obtener el tono de rosa que estamos buscando agregamos un poco y vamos a mezclar esto hay que hacer la velocidad baja para que no se vaya a cortar la crema y listo ya tenemos el color rosa que estábamos buscando pueden agregar un poco más un poco menos o pintarlo incluso de algún otro color y así como está nosotros lo vamos a reservar en un tazón después de los 20 minutos así es como quedan nuestros bizcochos yo de este lado tengo el de chocolate y el de vainilla y en este caso nosotros lo que utilizamos fue papel encerado solamente hay que dejar enfriar un poco para después desmoldar pero en caso de que tú hayas utilizado el método de engrasado y enharinado lo mismo vamos a dejar enfriar unos minutos desmoldamos y después dejamos enfriar por completo y no hay tanto problema con la forma que tenga al final nuestro bizcocho porque vamos a desbaratarlo un poco para los siguientes pasos yo ya tengo aquí en una manga pastelera nuestra mermelada de fresa con la crema batida nuestra crema batida original tengo también ya frío nuestro ganache de chocolate nuestra mermelada de fresa y por otro lado tengo granillo de chocolate para decorar y bueno para armar nuestro primer pastelito empaquetado en vaso voy a tomar uno de cristal de este lado vamos a comenzar con el de vainilla podemos utilizar un cortador podemos utilizar un cuchillo o incluso hacerlo con las manos aquí lo importante es tomar porciones pequeñas de nuestro pan porque lo que vamos a hacer es armarlo con las manos yo lo que voy a hacer es dentro del vaso desbaratarlo un poquito voy a tomar nuestra crema batida natural y voy a colocar solamente un poco voy a tomar un poco de nuestra mermelada de fresa y vamos a colocar un poco al centro y vamos a repetir el proceso con un poco más de nuestro bizcocho de vainilla y para terminar yo voy a decorar con un poco de ganache de chocolate y vamos a comenzar cubriendo todo ya que tenemos cubierta toda la superficie vamos a agregar un poco de granillo de chocolate por encima y ya tenemos la primer versión de nuestro pastelito empaquetado en vaso para continuar con los siguientes tengo aquí el de chocolate y voy a tomar un vaso y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a ir cortando porciones vamos a agregar un poco al final a este le voy a colocar primero una capa de ganache de chocolate agregamos un poco de nuestra crema batida y colocamos más bizcocho por encima y seguramente todos vamos a recordar estos pastelitos porque son parte de nuestra infancia voy a agregar un punto más de crema batida porque con lo que tenemos que terminar es con el ganache este pastelito en particular no termina con granillo de chocolate pero lo podemos utilizar de todas formas solamente como parte de la decoración y para el último vamos a tomar de igual forma un vaso este lleva bizcocho de chocolate así que lo vamos a agregar al fondo vamos a colocar primero una capa de crema batida agregamos un poco de nuestra mermelada de fresa continuamos con un poco de la crema batida con la mermelada vamos a agregar más bizcocho de chocolate y repetimos el proceso un poco más de crema batida natural la mermelada de fresas colocamos nuestra crema y por último agregamos granillo de chocolate y así fue como quedaron nuestros deliciosos postres en vaso recuerda que los puedes armar en un tamaño mayor y presentarlos de manera familiar pero para esta y más recetas no olviden seguirnos en la página oficial www.cocinadelirante.com en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video y o o o o o o tú o